Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy traigo un invitado, mi amigo aquí, el grano, que ha venido a acompañarnos en este vídeo y el señor catarro que tengo encima, señores. Perdóname la voz, pero es que tengo un catarro encima tremendo. El caso, señores, hoy tenemos un vídeo muy interesante en el cual vamos a hablar de las medidas que se están tomando o que se pueden tomar respecto al cambio climático en algunos gobiernos. Los que me sigáis en Instagram de Wall Street Wolverine estaréis al tanto de lo que ha pasado en Francia. Realmente Francia está siendo el país que más medidas está tomando al respecto y también esa propuesta que hay en Alemania de limitar los viajes en avión. Como ya comenté en su momento, a mí lo que realmente me preocupaba sobre el tema del cambio climático es que fuera una excusa para seguir expoliando fiscalmente al contribuyente y parece que en algunos países va a ser así. Hay que entender que detrás de esta emergencia climática no hay simplemente buenas intenciones y personas desinteresadas haciendo activismo. Hay un grandísimo negocio y una grandísima industria con una necesidad imperiosa de que esta apuesta por las energías renovables y por toda la inversión que hay detrás salga bien. Solo hay que ver cómo muchísimas empresas de diferentes sectores están haciendo inversiones tremendas dentro de las renovables. Por lo tanto, hay un tremendo interés en que estas inversiones salgan bien. Y para que estas inversiones salgan bien, no hay mejor manera que los gobiernos impongan que estas inversiones se implanten de forma efectiva dentro de los países prohibiendo absolutamente cualquier tipo de competencia contra estas inversiones verdes. Tenemos a grandes grupos empresariales con unas inversiones en renovables tremendas y ya no solo en un sector, en múltiples sectores. Tenemos a Repsol invirtiendo un montón de dinero en su filial de renovables. Tenemos a un montón de empresas del sector automovilístico, grandes grupos del sector automovilístico, invirtiendo muchísimo en coches eléctricos. ¿Qué ocurre? En algunos países incluso esto se va a imponer. En el caso de Francia, ya sabéis que en los próximos años se prohibirá el coche de combustión y solo se podrá conducir el coche eléctrico. Como bien os digo, hay que ser muy ingenuo para creer que simplemente hay buenas intenciones detrás de todo esto. Claramente hay unas inversiones detrás, unos accionistas que han apostado por un modelo de negocio y por una serie de inversiones y esas inversiones tienen que salir bien, sí o sí. Y de ahí el auge tremendo que está habiendo a nivel propagandístico respecto al cambio climático. O sea, realmente estas cosas no se mueven si no hay dinero detrás. Y el dinero detrás viene de grandísimas empresas que tienen mucho interés de meter su negocio, sí o sí, y en muchos casos financiado por los ciudadanos, como va a ocurrir en muchos países. La hoja de ruta es muy clara. Ahora, se hace propaganda a nivel mundial desde múltiples organismos, como pueden ser la ONU, como ya comenté, hay que ser muy ingenuo para creer que una niña pequeña acaba dando discursos en la ONU simplemente porque es muy maja o porque tiene una buena causa. Tú no llegas a dar un discurso a la ONU si realmente no hay gente detrás queriendo que tú des ese discurso y con intereses detrás. Y ahí están las grandísimas empresas que quieren introducir su negocio. Esto permite que la gente se conciencie sobre esta emergencia climática. Si la gente está concienciada respecto a este problema, recibirá bien todas esas medidas que implanten sus gobiernos para favorecer la introducción de este negocio de las energías verdes. ¿Y qué mejor manera de introducir tu negocio que mediante subvenciones o impuestos? No hay más, al final todo es el dinero del contribuyente. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar en Francia? En Francia se le va a poner un impuesto a los billetes de avión. Un impuesto que será progresivo, un impuesto que grabará todo viaje más allá de Francia. Dentro de Francia no existirá este impuesto, cosa que tiene poco sentido porque dentro de Francia tú puedes hacer un viaje a Barcelona desde el sur y hacer menos kilómetros que desde el sur de Francia hasta el norte de Francia. Y el ciudadano ya no solo tendrá que pagar el IVA, sino que también tendrá que pagar este impuesto por volar. Se supone que estos impuestos recaudados por la tasa que vas a pagar por viajar en avión será destinado a inversiones verdes. Como os digo, ¿qué mejor manera de introducir tu negocio que haciendo que lo paguen los ciudadanos con sus impuestos? En Alemania también surgió otra propuesta, que la verdad seguramente os chocará bastante más, y es que se propuso limitar los viajes de ocio en avión a tres al año a toda la población. Creo que esto excluye los viajes de negocios, ya que no tendría ningún sentido limitar los viajes de negocios, y seguramente esto estaría destinado a los viajes de ocio de la población. Por lo tanto, los alemanes no podrían viajar más de tres veces en avión durante el año. Esto simplemente es una propuesta de un partido, pero está encima de la mesa. En cuanto a prohibiciones, la verdad que Francia no está sola. Dinamarca también prohibirá para 2030 los coches de combustión, y simplemente se podrá circular en coches eléctricos. En el caso de España ya llevamos un tiempo ya con la amenaza del impuesto al diésel, que si se forma gobierno y se puede aprobar presupuestos, tendremos un nuevo impuesto al diésel. Un impuesto que se supone que debería ir para financiar ciertas políticas verdes. ¿Cuál es mi mayor temor y lo que creo que va a ocurrir con este tipo de políticas y estos impuestos que se van a poner para justificar estas políticas verdes? Mi mayor temor y lo que creo que va a ocurrir es que las personas de bajo poder adquisitivo van a acabar pagándole el Tesla a las personas de mayor poder adquisitivo. Porque claro, seamos realistas, ¿quién se puede permitir a día de hoy en España, así a bote pronto, cambiar de coche encima a un coche eléctrico? Pues muy poca gente. La gente que se lo puede permitir es personas de clase media alta, con un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro bastante interesante. Entonces, en la práctica yo creo que este tipo de impuestos al final lo que van a hacer es que las personas de menor poder adquisitivo acaben pagándole el coche eléctrico a las personas de mayor poder adquisitivo. Porque seamos realistas, a día de hoy en España, si tú dices voy a dar un 10% de descuento generalizado, subvencionado por el gobierno en todos los coches eléctricos, ¿qué gente se puede permitir de repente comprarse el coche eléctrico? Pues realmente una minoría privilegiada con capacidad de ahorro, con capacidad de endeudarse, pero la gente que realmente no tiene esa capacidad de comprar el coche lo que va a hacer es financiar con sus impuestos que el rico se compre su nuevo Tesla Model S. Yo soy consciente de que hay muchas personas preocupadas por todo esto del cambio climático y muy concienciadas, pero yo todo esto lo veo como una careta y una forma de seguir expoliando fiscalmente al contribuyente y seguir metiendo nuevos impuestos y seguir justificando gasto público a costa del bolsillo del contribuyente y al final financiar los intereses de grandes empresas que quieren que sus inversiones sean rentables sí o sí, como os digo, qué mejor manera de hacer rentar una inversión que prohibiendo la competencia y obligando a la población a consumirla. Claro señores, así yo también invierto. Si me garantiza el gobierno que van a prohibir a mi competencia y encima van a subvencionar mi negocio y van a obligar a la gente a comprarme sí o sí, joder, así yo también invierto. Desde aquí sobre todo a lo que llamo es que tengamos visión crítica y que no seamos tan ingenuos, que cuando realmente algo se vuelve tan generalizado y está en todos lados es porque detrás hay gente pagándolo y hay gente detrás con intereses. Tenéis que entender que muchas veces detrás de supuestas luchas justas lo que de verdad hay detrás es un grandísimo negocio y un montón de dinero porque este mundo se mueve por y para el dinero. Y sé que esto es muy feo decirlo, pero es que es la realidad. La realidad en el mundo es que el mundo se mueve por y para el dinero y los que gobiernan este mundo son los que tienen más dinero. Los que deciden hacia dónde va el mundo y cuál es el rumbo que lleva el mundo son los que tienen más dinero. Es una realidad, señores. Son los que tienen capacidad de influir a las grandes élites. Entonces no seamos tan ingenuos. Claro que hay buenas intenciones y muchas personas muy concienciadas con todo esto del cambio climático. Pero también hay que reconocer que lo que hay detrás es un tremendo negocio. Y también deberemos replantearnos algo. Nos han vendido que los coches eléctricos son el futuro, lo mejor, para salvar el planeta. Pero también hay que plantearse cómo se va a producir todo este aumento de electricidad, todo este aumento del consumo eléctrico, cómo lo vamos a sostener en el futuro. Porque sí, si todo el mundo tiene coche eléctrico, se va a disparar el consumo de energía eléctrica. ¿Cómo vamos a producir esta energía? Díganmelo ustedes. Con placas solares no se lo cree nadie. Con molinos de viento no se lo cree nadie. Energía nuclear. Porque es algo que hay mucha gente que no se lo plantea. Si generalizamos el coche eléctrico, se va a disparar el consumo de energía eléctrica. A ver quién sostiene este consumo de energía eléctrica. O nos liamos a plantar centrales nucleares como locos, o las plaquitas no sostienen todo esto. Claro, por un momento, imaginaos cómo tienen que estar las eléctricas frente a una perspectiva de futuro en la cual ellas van a ser las nuevas gasolineras. El consumo eléctrico se va a disparar, señores. Al final, es quitarle el negocio a empresas como Repsol, grandes petroleras, que a día de hoy tienen un grandísimo negocio con el tema del fuel, pero es que el nuevo fuel va a ser las eléctricas. Claro, tienes a Iberdrola así, tienes a Endesa así. O sea, al final hay un grandísimo negocio detrás y tenéis que entender que cuando hay una propaganda tan fuerte es porque detrás está la pasta. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis sobre estas medidas que se van a implantar en Francia, en Alemania, en Dinamarca y probablemente en España? Porque es que en esto no nos libramos ningún país, es una hoja de ruta a seguir y esto es lo que hay. Y nada, señores, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.